Muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal de GTFH TV El día de hoy les traigo, pues continuando con lo que es la saga de Star Plus Ahora les voy a traer acerca del contenido que trae Spien según cada país Yo ayer les mencioné acerca de que, por lo menos en mi país Panamá De todo el contenido básicamente por encima de lo que traía Porque es algo que es lo más interesante, lo más llamativo Y sobre todo lo innovador en esta plataforma Entonces pues quedando bien con ustedes y quedando demostrar pues Qué tipo de contenido hay porque se ha visto mucho en redes sociales Por lo menos de la misma plataforma, ya sea en Instagram Que se ha visto que el contenido deportivo se ve muy en general Pero resulta que no es así, o sea no es como te lo venden Sino que la realidad es otra Según cada país el contenido va a ser diferente No vas a encontrar lo mismo, por lo menos en Argentina No vas a encontrar lo mismo que en Panamá Lo mismo que está en Brasil no lo vas a encontrar en Panamá Entonces hay cosas que en unos países sí va a gastar más Más contenido pero en otros va a estar más limitado Entonces aquí exclusivamente para traerles y quitarles pues esa visión De lo que nos muestra Star Plus Yo les traigo acá pues básicamente la realidad de lo que hay por país Así que pues bueno les voy a mostrar Aquí como pueden ver está todo el contenido por país Entonces les voy a estar explicando básicamente de todo lo que trae Por lo menos si vamos a Argentina Vemos que va a haber la Champions League, la Liga Española, NBA, Europa League, Premier League La Serie A, League One, el ATP Tour que es de tenis Y otras ligas ahí Entonces en México va a ser algo sumamente distinto Va a estar la Europa League, la MLS, la League One Serie A, NFL, MLB, NBA, el ATP Tour y MotoGP Y así ya hemos visto todo el contenido Todo el contenido que vamos a estar viendo Y si se pueden ver varía mucho Varía mucho el contenido Entonces pues bueno esto es básicamente lo que trae Pero yo sinceramente en estos aspectos También para darme opinión mientras que ustedes van viendo todo Yo quiero decir que No me siento inconforme Pero si hay como cosas como que yo me quedo pensando Que debería ser Si es una plataforma debería ser para todos Para todo lo que es la región latinoamerica Pero si por ende en estos casos hay lo que es Pues los problemas con los derechos y eso Que en unos países sí lo hay, en otros no Entonces pues por esos detalles Que no encontramos toda la programación En diferentes países Entonces ahí pues bueno Uno se queda como que Wow estoy pagando 10 y 10.49 De nuevo lo que estoy pagando Pero solamente por encontrar algo limitado Entonces pues ahí como que hay una discrepancia Pero de igual manera Se van a poder ver Contenidos deportivos Que es lo que más importa Quizás no lo más interesante Lo más llamativo por lo menos para mí Que es la Liga Española Y la Premier League Hablando de fútbol Pero me siento conforme Porque voy a poder ver MLB, NBA, League One Y la Champions Y muchos más Así que pues bueno Ya será en ustedes Que dar la decisión Si les conviene O no les conviene Por lo menos hablando de latinoamerica Pero aquí les he mostrado Todo básicamente lo que trae Ya pues igualmente Yo les estaré trayendo una review De mi opinión De mi experiencia Y también Analizando más el contenido Porque ayer lo vi Pero no lo vi a profundidad Entonces hay muchas cosas Que quedan como en el aire Pero también tiene su plus Así que pues bueno A medida que vaya pasando el tiempo Yo les estaré trayendo esa información Para ver si vale la pena O no lo vale la pena Así que pues bueno Esto sería todo por el video de hoy Así que nos vemos en la próxima Chao